200 uniformes se entregará gratuitamente para diservir como apoyo al campeonato interveal de fútbol que comienza este domingo 23 de junio en la cancha de la primavera. Los agricultores luego de una semana de fuerte trabajo tendrán en este certamen la oportunidad de integrarse y divertirse en cada uno de los partidos. Los actos protocolarios comienzan a las 8 de la mañana. Van a estar presentes todos los equipos, todos los participantes del sector rural, vamos a estar haciendo un acto muy bonito, un acto muy simbólico donde ellos van a traer productos agrícolas de todas sus veredas primero para promocionarlos, para que la gente sepa que es lo que se está cultivando en esas veredas y vamos a hacer un mercado grande con todos esos productos para donarlos al hogar de los abuelos de acá del municipio de Ocaña. Entonces la invitación es para toda la comunidad ocañera para que asista porque a las 10 de la mañana se va a hacer el sorteo de la primera fecha. Ya los equipos, como van a estar todos los equipos, se va a realizar la primera fecha durante todo el domingo. Vamos a empezar el primer partido de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces va a ser una tarde, un día muy espectacular con todas estas personas del sector rural donde vamos a compartir con San Esparcimiento un evento muy bonito que patrocina, crea y servir con el acompañamiento del INDER. El torneo está programado para jugarse durante tres meses y en la primera fecha que es este domingo se enfrentan Filipote con Aguas Claras, La Samaritana con Portachuelo, Llano Verde y Mata de Calabazo, Alabranza y Otaré, El Agua de la Virgen y la Rinconada, Descansa Pueblo Viejo. Los horarios se sortearán en medio de los actos protocolarios. ¡Gracias!